1, 2, 3 Acompañado del diputado local Ignacio Mierbañuelos, regidores y vecinos de la localidad, Marcos Pérez Calderón inauguró la rehabilitación del Parque de San Martín Caltenco, obra realizada con una inversión de $1.196.883, acción que beneficiará a más de 5.000 habitantes. Marcos Pérez Calderón Marcos Pérez Calderón Durante esta inauguración Marcos Pérez afirmó Hace más de un buen rato cuando pasaron estas elecciones, tuve la buena voluntad de venir a esta localidad y realicé 10 compromisos. De esos compromisos obviamente era el dignificar a esta localidad, llevándole o dotándole de los servicios básicos como es agua, luz, drenaje, empezar a urbanizar, empezar la construcción de adoquinamiento. Y yo trabajo si distingo de partidos, si distingo de personas, porque el beneficio es para todos, el beneficio no es para uno solo ni para un grupo político. Tenemos que embellecer esta localidad. Adelanto, gracias a la gran gestión de mi diputado, gracias a la aprobación de mis regidores, hoy adquirimos un predio que nos ayudó el presidente auxiliar, don Julio Aguilar, para la aportación que le toca a la localidad de San Martín, donde ahí instalaremos, gracias, vuelvo a repetir, a la buena gestión del diputado, un centro de salud, una primaria nueva, completa, 6 salones diputado, que fue lo que nos autorizó CAPSEL. Más, sabemos de los diferentes problemas que existe de agua potable en San Martín. Los que dicen que tienen una toma, tienen como 5, y los que no tienen toma, les cobran como si tuvieran lo de 2 o 3, ¿están de acuerdo? Bueno, llevado a este proyecto, le pedí a mi diputado la intervención para que, con agua e infraestructura, nos aprobaran un proyecto de más de 7 millones de pesos, donde el municipio va a coinvertir más de un millón de pesos, donde el municipio va a coinvertir en la construcción de la primaria 2 millones 700 mil, y eso también incluye la sustitución de los baños de la secundaria, que ya son insuficientes, no son deplorables, son insuficientes, y vamos a ampliar, porque son muchas señoritas, muchos jóvenes, los que hacen uso de esos baños, vamos a ampliar esos baños, vamos a pedirle ahí a mi diputado, lo traemos ahí en la escuela primaria 16 de septiembre, el programa de Échale una mano a tu escuela, y así vamos a seguir trabajando, traemos también la rehabilitación y modernización de la carretera San Martín-Caltenco-Tostefec, que está horrible, y ya viene el tiempo de lluvias y se va a poner más fea, y también estamos ahí apretando en la Cámara de Diputados para que en el mes de abril, mayo, independientemente de la veda electoral, estemos realizando la construcción de esa carretera. Todo eso te lo agradezco, diputado, porque eres de los pocos, o más bien eres el único, que hasta el momento ha regresado, al igual que yo, con la cara en alto, trayendo beneficio a las diferentes localidades de tu distrito, y lo que a mí concierne a mi municipio, que es Toxtepec, y esta localidad de San Martín-Caltenco este año, le va a ir muy bien. Estamos ahí viendo diferentes electrificaciones, incluso ahorita tengo una reunión con diferentes grupos, donde voy a dejar en claro que la buena voluntad del presidente es la única que basta para la gestión de luz eléctrica. No necesitan ningún gestor de sacaola, ya saben a quién me refiero, que todavía les cobre por gestionarle su luz, engañándolos, que les va a hacer su luz, cuando todo es, o depende, de la aprobación del cabildo, la aprobación de un servidor que tenga recursos, que tenga recursos, la presidencia, para poder realizar sus diferentes electrificaciones. Lo que a mí me molesta es que me los engañen, que los anden diciendo, o les anden pidiendo una cooperación para poder realizar una electrificación. Ahorita voy a ir a San Antonio, voy a andar acá en San Pedro, donde diferentes personas han sido víctimas de, vaya, de un fraude, porque cobran como un gestor. En Comisión Federal de Electricidad no hay gestores. Es la buena voluntad de la presidencia. Para que me entiendan, estar atrás del escritorio solamente es decir, si lo hago, no lo hago. Y a muchos de ustedes les he dicho sí. Y yo tengo que ver, o es la tarea mía, de ver de dónde saco recursos para hacer su luz, para hacer sus drenajes, para hacer sus calles. Quiero decirle, quiero decirle a usted, que durante 16 años, que a mí me ha gustado la política, jamás, o el tiempo, porque tuve una novia aquí en San Martín Caltenco, y tuve la fortuna de sentarme en una banquita, jamás pasó un presidente que le metiera siquiera una pintadita o una podadita a su parque. Soy el primer presidente que de lleno se mete a trabajarle a San Martín Caltenco. En este evento también se contó con la presencia del señor Moisés Ramírez, en representación del presidente auxiliar, quien agradeció esta importante obra. Con imágenes en cámara, informó para la Radioteca, Javier Rodríguez Andrade.